Señor, dame tu fuerza cuando pierda la mía, dame tu compañía cuando camine solo y esté perdido, dame la sabiduría necesaria para saber que solo en ti mis sueños serán realidad, tu camino será mi aprendizaje y mi meta tu presencia. Que mi ritmo sea tu palabra y tu voluntad mi fe.